Lucha por lo que quieres, hasta quedar sin fuerza Pero recuerda que la recompensa es más grande que el sacrificio Papaito Records, tómalas, bien play Yo, yo no me rendiré, la meta alcanzaré Mis sueños cumpliré, si yo no me afligiré Por lo que diga usted, yo lo lograré Yo, yo no me rendiré, la meta alcanzaré Mis sueños cumpliré, si yo no me afligiré Por lo que diga usted, yo lo lograré Yo tengo bien en claro que los sueños deben realizarse Por eso siempre ando con una hoja y una bruma pa' desobrarme La digo apagar mis sueños, de echar palabras Así que salgo y me reemparo, si hay apoyo no hay apoyo Me mantengo con la gente en alto en este rollo Siempre ando con la bendición de mami Ella siempre está conmigo en los pasos que yo doy La para mí, música ligera Le entra con estilo que no hace cualquiera Soy pelado de careta con bañas callejeras Si supieras que mis rimas son certeras O cualquiera hace lo que yo estoy haciendo Rapeo y expreso, pero a nadie me le vengo Si me tiras te tiro, yo le meto de pecho Mi encinto es rotundo, pues el tuyo es estrecho Yo, yo no me rendiré La meta alcanzaré Mis sueños cumpliré Si yo no me afligiré Por lo que digo, yo lo lograré Yo, yo no me rendiré La meta alcanzaré Mi encinto es rotundo, pues el tuyo es tuyo Si yo no me afligiré Por lo que digo, yo lo lograré Mucho gusto me presento Soy el cantante con talento Mucha gente me critica sin saber lo que yo siento La realidad puede nada, me arrepiento Y el pana te aconsejo, no te fije de lo mío Si tú hablas mal de mí, pues ni modo sonrío ¿Pa' qué buscarme otro lío? Si yo sé que hace rato usted está jodido Yo sigo en lo mío, enfocado en lo que quiero Grabar un par de temas pa' ganar mucho dinero Y para serte sincero Sin montarla de rapero, a ti te supero Yo, yo no me rendiré La meta alcanzaré Mis sueños cumpliré Si yo no me afligiré Por lo que diga usted Yo lo lograré Yo, yo no me rendiré La meta alcanzaré Mis sueños cumpliré Mis sueños cumpliré Si yo no me afligiré Por lo que diga usted Yo lo lograré Que es un nuevo amanecer Pero lucha Y no te dejes vencer Que mañana es el otro día Y es un nuevo amanecer No te dejes vencer Don Malán, no te dejes vencer Don Malán Vien Play Chica Eva Este es Bien Play, Chica Eva, Don Malán, el de Narca Musical, Papadito Records, Life Records, Papadito Records, la clase musical, siempre lucharé, siempre triunfaré. No, 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 no.